Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a ver cómo crear, inicializar y usar arreglos unidimensionales en Java. Antes de continuar, recuerda que puedes encontrar más recursos y tutoriales como este en mi blog www.ecodeapp.com o si buscas algún curso más completo sobre programación web con Java o PHP, puedes visitar mi otra página que es www.programacionfullestack.com Bien, ¿qué son los arreglos en Java? Los arreglos en Java son estructuras de datos que nos permiten almacenar un conjunto de información de un mismo tipo. Debe recalcar que la información la almacenan de forma temporal, es decir, únicamente cuando el programa se esté ejecutando. Por lo general, nosotros utilizamos arreglos cuando tenemos un conjunto de información que es un poco grande y esta pertenece a un solo tipo de dato. Supongamos que tenemos que gestionar 100 notas de estudiantes y a partir de esas notas tenemos que sacar una media, tenemos que hacer una suma, tenemos que sacar la nota más alta, etc. Esto lo podremos hacer sin utilizar arreglos y sin utilizar arreglos lo que haríamos es crear una variable por cada nota lo que vendrían a ser 100 variables en nuestro programa y a partir de ahí poder hacer todas las gestiones o todas las funcionalidades como por ejemplo sacar la media, sacar la suma, etc. Si nos damos cuenta, solo con esta información vamos a tener un programa bastante grande bastante complejo, propensó a errores y básicamente un poco difícil de leer. Entonces, este problema lo solucionamos con los arreglos ya que utilizando arreglos yo puedo declarar un solo arreglo y en ese arreglo puedo meter todas las 100 notas de los estudiantes en una sola línea o máximo en dos líneas y a partir de ahí poder hacer toda la parte de sumas, multiplicaciones y operaciones que tenga que hacer con esa información. Antes de ir a la parte de programación, a la parte práctica tengo aquí en esta presentación una analogía ya que quiero dejar bien sentado toda la parte de arreglos para que no tener problemas al momento de codificar. Entonces, aquí he hecho una analogía entre libreros y los arreglos en Java. Aquí tengo tres tipos de libreros que almacenan diferentes tipos de libros por ejemplo, tengo un librero que almacena libros de Java, libros de PHP y otro que almacena libros de Python. Así como en esta representación tengo un librero para cada lenguaje de programación para cada libro de lenguaje de programación así mismo en Java se usa un arreglo para cada tipo de datos es decir, si yo creo un arreglo para manejar tipos de datos enteros voy a poder almacenar solo tipos de datos enteros así mismo si creo un arreglo para trabajar con tipos de datos doble únicamente podré almacenar ese tipo de datos en mi arreglo. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es cómo trabajar ya con los arreglos y en la parte izquierda tengo un librero que hace una analogía a un arreglo en Java y básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que los arreglos almacenan valores o almacenan datos en posiciones o índices. Entonces cuando queramos trabajar con un valor de un arreglo o cuando queramos almacenar un valor en un arreglo tenemos que tener en cuenta esta parte de la posición o el índice. Aquí en el ejemplo, en la parte izquierda, tengo cada estantería asume que es una posición o a su vez un índice donde yo los he numerado básicamente del 0 al 5 puesto que las posiciones en los arreglos Java parten desde la posición 0 se empiezan a contar desde la posición 0 hacia hasta el final. Entonces en este caso, tengo almacenado en este arreglo, por decirlo así, algunos valores como son 10, 25, 67, 15, 56 y 100 que básicamente son 6 valores. Este arreglo tiene una dimensión de 6 es decir, yo puedo almacenar 6 valores lo que por ejemplo sería en el ejemplo anterior 6 notas. Ahora, ¿cómo yo puedo acceder a esos valores? Yo puedo acceder a esos valores utilizando el índice o la posición. Por ejemplo, si quisieras obtener el número 15 y el valor 15 de mi arreglo tendría que buscar en la posición 3 o el índice 3 que como mencioné es conocido como posición o como índice. Y así es como se trabaja con lo que es arreglos. Se manipula arreglos utilizando los índices y una última cosa que hay que tener en cuenta es saber a qué posición voy a acceder. Muchos errores que cometemos cuando estamos empezando con arreglos es acceder a posiciones que no se encuentran en el arreglo. Por ejemplo, como mencionaba este arreglo tiene una dimensión de 6 pero yo no puedo acceder a la posición 6 sino únicamente tendría que acceder a la posición n-1 en donde n es la dimensión y menos 1 es digamos una fórmula para poder acceder a la última posición del arreglo. En este caso si ponemos la fórmula n-1 sería 6-1 es igual a 5 entonces esta sería la última posición del arreglo. Con esta fórmula podemos calcular la última posición del arreglo y no acceder a una posición que no se encuentre en el arreglo. Si en este caso yo accedería a la posición 6 me daría un error puesto que la posición 6 no se encuentra en el arreglo. Y este tipo de errores que parece que son muy simples ocurren bastante en programación. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ir a la parte práctica. Antes de empezar a la parte práctica quiero ver una última cosa que es cómo se declaran los arreglos en Java. Básicamente tenemos dos formas de declarar arreglos en Java. Aquí tengo la número 1 y la número 2. La número 1 es declarando la variable de tipo arreglo y dándole la dimensión. En este caso se declara el tipo de dato se declara o se ponen los corchetes de apertura y cierre que le indican a Java que esto va a ser un arreglo una variable de tipo arreglo. Luego tenemos el nombre del arreglo luego tenemos el operador igual y luego tenemos el operador new que le indica luego el tipo de dato que va a ser ese arreglo. Posteriormente tenemos entre corchetes la dimensión de nuestro arreglo. En este caso se crea un arreglo con algunos valores por defecto no inicializado. A este arreglo posteriormente tendremos que trabajarlo asignarle variables o lo que queramos. Luego tenemos la segunda parte que es básicamente algo parecido a la de arriba pero en este caso únicamente lo que se hace es asignarle valores por defecto. En este caso no se le da un tamaño o una dimensión al arreglo puesto que como se le pasa valores por defecto el tamaño se genera de acuerdo a los valores que le pasemos entre las llaves. Bien, ahora sí vamos a la práctica y vamos a ver cómo crear arreglos cómo manipular arreglos y cómo imprimir arreglos en Java. Por eso vamos hacia Eclipse en Eclipse vamos a dar File, New vamos a ir a Java Project si este Java Project no se encuentra aquí en esta ventana puede buscarlo en Other. En Java Project vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a ponerle arreglos Java esto nos crea un proyecto el cual está vacío aquí tenemos que agregar nuestra clase que va a ser de test para poder crear ahí nuestros arreglos y vamos a dar clic derecho en Source luego en New y vamos a elegir una clase una nueva clase aquí tenemos que dar el nombre del paquete como siempre le ponemos con.ecodab.arreglos y luego tenemos que dar el nombre de la clase y vamos a darle un nombre arreglos test y luego como esta clase va a ser principal es decir, va a ser una clase ejecutable va a tener el método main entonces le damos clic aquí visto en public static void main aquí le damos finish y nuestra clase se crea para empezar con el ejemplo entonces vamos a crear la primera forma que habíamos visto que es tipo de dato corchetes nombre tipo de dato y la dimensión entonces vamos a declarar una variable de tipo entero hemos dicho un arreglo de tipo entero entonces vamos a poner int vamos a decirle a Java que esto es un arreglo lo cual ponemos anteponemos los corchetes apertura y cierre le damos el nombre de la variable que va a ser arreglo 1 le ponemos el operador igual y le decimos que va a crear un nuevo arreglo de tipo entero y posteriormente le vamos a dar la dimensión entre corchetes de esta manera ya tenemos creado un arreglo esta es la primera forma y la forma más básica de crear un arreglo yo también puedo crearlo esto en dos líneas si si lo creo en dos líneas sería de la siguiente manera vamos a darle otro nombre arreglo 2 y aquí únicamente en la primera línea lo que hago es declarar mi variable de tipo arreglo pero en la siguiente línea lo que voy a hacer es ahí inicializarlo como arreglo y por eso le digo que va a ser un arreglo de tipo entero con un tamaño de 10 entonces en esta en esta variación de la primera forma únicamente lo que hago es declarar el arreglo si únicamente lo declaro pero todavía no está inicializado como arreglo si el java todavía no lo entendería como un arreglo como tal sino como una variable pero aquí ya le digo que se cree un objeto de tipo arreglo con un tamaño de 10 luego vamos a crear la segunda forma y la segunda forma básicamente es lo mismo pero en este caso ya le asignamos valores por defecto entonces aquí le decimos que no es con new sino aquí es con con llaves entonces aquí lo que hacemos es ponerle los valores por ejemplo como es de tipo entero tengo que ponerle valores de tipo entero entonces vamos a poner 2 cada valor debe ir seguido de una coma ponemos 8 ponemos 7 ponemos 6 9 45 100 en este caso mi arreglo va a tener un tamaño de 1 2 3 4 5 6 y 7 tiene un tamaño o una dimensión de de 7 elementos tamaño de 7 elementos bien ahora como yo puedo acceder a cada elemento del arreglo vamos a trabajar sobre esta segunda forma puesto que ya he inicializado el arreglo entonces como mencionaba para trabajar con los arreglos es necesario saber los índices o posiciones del elemento al que voy a obtener ¿si? entonces para obtener un elemento hacemos lo siguiente vamos a hacer un csout y aquí le voy a decir que voy a obtener el elemento o voy a decirle elemento 2 elemento 3 en este caso va a ser el índice 2 recordemos que los elementos se cuentan desde el 1 es decir elemento 1 elemento 2 elemento 3 4 5 6 y 7 pero el índice se empieza a contar desde 0 entonces en este caso elemento 3 del índice 2 sería 0 1 2 nos va a imprimir el número 7 ahora obviamente no voy a imprimir el 7 porque no eso no sería lo que tenemos que hacer es imprimir el arreglo y decirle que índice quiero obtener entonces para eso aquí le voy a concatenar y le voy a decir que arreglo 3 o del arreglo 3 quiero obtener el elemento no del elemento sino del índice el índice 2 entonces imprimo y aquí me debería imprimir el número 7 damos clic para ejecutar el proyecto y correcto elemento 3 que sería un elemento 1 elemento 2 elemento 3 pero el índice 2 que es el 7 entonces de esta forma podemos obtener y trabajar con arreglos ahora como yo puedo asignar un elemento o un valor a un arreglo en este caso a la primera forma tenemos el arreglo que está vacío que está creado por defecto porque no le hemos dado ningún ningún valor ningún elemento y es básicamente lo mismo utilizando los índices o posiciones poner elementos en un arreglo recordemos que la primera esta forma es como poner ya elementos a mi arreglo pero también puedo crear un elemento o un arreglo de esta forma y aquí tendría que ponerle los elementos a través del código entonces para cargar o para asignar elementos valores a un arreglo igual tengo que trabajar con el arreglo y sus posiciones o índices entonces en este caso voy a trabajar con el arreglo 1 entonces le voy a decir que en el arreglo 1 en la posición 0 quiero que me agregue un nuevo elemento que va a ser el número 58 luego le voy a decir que me agregue el número 450 150 en la posición 1 y así yo puedo seguirle dando más valores o elementos a mi arreglo a las posiciones que yo quiera recordemos que este arreglo puede almacenar 10 elementos pero obviamente los índices se va a trabajar hasta n-1 en donde n es la dimensión que sería 10-1 es igual a 9 entonces los índices van a llegar hasta n-1 así yo pudiera ir llenando mi arreglo con muchos elementos a cada uno de los índices del arreglo bien entonces esta es la forma de como asignar valores o elementos a un arreglo ahora si yo quisiera modificar algún valor de mi arreglo únicamente lo que tendría es saber el índice en donde quiero modificar y pasarle un elemento nada más entonces pongamos modificar elementos de un arreglo entonces voy a modificar elementos de este arreglo que tengo acá antes que nada voy a imprimir los valores de este arreglo 1 voy a imprimir todos los valores que he puesto entonces vendría a imprimir imprimos desde la posición 0 hasta la posición 2 entonces elemento 1 y aquí pongamos de qué arreglo estoy imprimiendo de arreglo 1 voy a imprimir los tres elementos tengo tengo que tengo que elemento 2 elemento 3 aquí de la misma forma tengo que cambiarle los índices 0 1 y 2 entonces si ahora lo ejecuto me saque el 58 que está guardado 450 y 580 ahora para modificar dentro de este arreglo algún elemento únicamente lo que tengo que es saber qué índice voy a modificar entonces lo que voy a hacer aquí es decirle que en el la posición 1 no va a ser 450 sino va a ser 785 y luego lo que voy a hacer es imprimirlo para verificar que si se ha cambiado sería el elemento 2 del arreglo 1 modificado y aquí sería el índice 1 recordemos que el elemento 2 va a ser el índice 1 elemento 1 elemento 2 y como los índices empiezan desde el 0 va a ser el índice 1 ahora ejecutamos esto y como podemos ver en el elemento 2 el arreglo 1 modificado es 785 donde antes era elemento 2 450 así podemos jugar y trabajar con los arreglos es muy fácil no hay mucha ciencia lo complicado se pone cuando ya tenemos que realizar operaciones sobre esos arreglos ahora bien yo podría acceder a cada posición del arreglo de forma digamos manual o a través de código pero esto no es tan aconsejable porque hay otras maneras que ya me proporciona para poder trabajar con arreglos y por ejemplo no tener que recorrer cada índice y poner un valor sino que yo lo puedo hacer un poco más automatizado por decirlo así entonces por ejemplo para yo poder imprimir un conjunto de unos mil datos de un arreglo como hemos visto ahora tendría que hacer un print line y por cada valor por cada elemento del arreglo pasarle el índice que quiero imprimir esto ya trabajando con programas grandes no se hace eso se utiliza una instrucción un bucle para poder recorrer ese arreglo e imprimirlo prácticamente en tres líneas entonces lo que voy a hacer ahora es imprimir el arreglo 3 utilizando un bucle for por eso utilizamos la sentencia for y la sentencia for básica es la que vemos aquí que ya me la genera el id e incluso me ha puesto el arreglo 3 que es el que quiero recorrer entonces bueno la sentencia for lo que hace es inicializar una variable que empieza en 0 luego se incrementa esa variable y luego le dice hasta donde tiene que llegar esa variable en este caso esta variable va a llegar a el tamaño del arreglo hasta que sea menor al tamaño del arreglo es decir si mi arreglo en este caso tiene 7 elementos si es menor va a llegar hasta 6 puesto que esta esta i es el índice que va a recorrer mi arreglo entonces si empieza desde 0 va a llegar hasta 6 y aquí se utiliza la fórmula que mencionaba anteriormente que es n menos 1 donde n es igual a la dimensión y en este caso dimensión menos 1 sería es 7 menos 1 es igual a 6 entonces yo puedo recorrer mi arreglo hasta 6 tomando en cuenta el valor de los índices y esto es lo que va a hacer aquí dentro de este for entonces ponemos isout y aquí únicamente lo que vamos a hacer es imprimir el valor de cada uno de los elementos del arreglo ponemos mi arreglo arreglo perdón arreglo 3 y ponemos en este caso no tengo que poner yo directamente la posición sino únicamente voy a poner la variable que va a recorrer los índices de ese arreglo que en este caso es i puesto que i va a incrementarse de 0 hasta que i sea menor al tamaño de la arregla entonces si ahora vamos a darle un un texto recorrido de arreglo con un for y aquí le vamos a ejecutar bien podemos ver que nos obtuvo los valores de arreglo 3 si entonces esta es la forma como se recorre ya un arreglo y por ejemplo aquí dentro de esto podemos que se yo sumar los valores que están aquí dentro de este de este arreglo si entonces lo que voy a hacer para sumar eso tendría que declarar una variable de tipo entero le voy a llamar suma y le voy a decir a inicializarle en 0 y le voy a decir que por cada iteración me vaya sumando los valores que tiene el arreglo entonces le digo que suma sea igual a lo que tiene arreglo en la posición de i más lo que acumule suma si entonces lo que va a hacer aquí es que por cada iteración va a almacenar en suma lo que tiene arreglo más lo que tenga suma en ese momento y acá abajo vamos a imprimir es decir que la suma es suma vamos ejecutamos y la suma es 137 aquí aún podríamos hacerlo un poco más corto esta línea de código y podríamos decirle que con un operador de incremento y asignación decirle que vamos a quitarle este suma de acá y únicamente este operador lo que va a hacer es añadir sumar lo que en ese momento tenga arreglo y básicamente le va a auto incrementar como lo que haría esta parte de aquí básicamente pero acá con lo que tiene arreglo en la posición de i entonces le vamos a nuevamente ejecutar y bueno es el mismo resultado pero aquí se acorta esta línea de código es un poco más concisa y es un poco más legible entonces esa es la manera como nosotros podemos trabajar con arreglos básicamente a través de índices es un arreglo unidimensional hay otros tipos de arreglos pero este es arreglo unidimensional que se lo trabaja a nivel de filas y cada por decirlo así cada fila internamente almacena valores en lo que llamamos índices o posiciones hay una forma de cómo recorrer una forma de un for que es más avanzado y que permite recorrer también arreglos y lo vamos a poner a continuación este for es un poco más práctico cuando tenemos que únicamente recorrer los datos de un arreglo si tomamos en cuenta este for de aquí puede haber problemas en cuanto a acceder a posiciones en el arreglo que no existe ya que todo prácticamente lo estamos haciendo nosotros que tal si yo aquí por ejemplo le pongo menor o igual ahí ya me va a accesar a la posición número 7 y esa posición número 7 no existe en el arreglo entonces este for es recomendable para cuando únicamente se quiere mostrar información de ese arreglo y es así como se crea esta instrucción o estas sentencias para recorrer con este for avanzado entonces ponemos for ponemos el que dice for iterate over collation borremos lo que nos pone por defecto y tiene la siguiente sintaxis la sintaxis primera es el tipo de dato que voy a recibir que es de tipo entero le doy el nombre a ese a esa variable por decirlo así que va a ser le voy a dar el nombre valor luego tengo que darle dos puntos y luego tengo que darle el arreglo del que quiero obtener la información en este caso quiero obtener de arreglo 3 posteriormente lo que voy a hacer es a imprimir nada más valor porque valor recibe cada iteración de arreglo 3 entonces aquí ponemos un mensaje que diga iteración usando mejorado y ponemos aquí valor entonces aquí bueno nos va a imprimir por cada valor este texto le damos clic para que se ejecute y como podemos ver tenemos el mismo resultado que es 2876945 pero aquí hemos utilizado otro for que como mencionaba es un for mejorado y que bueno este for hay ciertas ventajas que por ejemplo como mencionaba nos permite digamos no tener nuestro código pero pueden subar errores porque como aquí mencionaba aquí se accede a cada posición del arreglo mientras que acá únicamente le pasamos el arreglo y le ponemos el tipo de dato que va a recibir y lo imprimimos nada más entonces de pronto este for nos sirve únicamente cuando queramos presentar la información ya que si queremos hacer operaciones un poco más complicadas acceder a posiciones modificar arreglo en cierta posición tenemos que utilizar el for de acá arriba finalmente te invito a darle me gusta al video y suscribirte al canal para poder seguir recibiendo videos como estos